Sí, sí. Presentando. ¿Cómo están todos? Todos los 14, qué a toda madre. ¿Se pueden hacer más para acá, por favor? Acérquense, Daniel, por favor, siéntame acá, güey. Todos mis paleros, por favor, de este lado. Vente para acá, güey, por favor. Es que si empezamos como a... Les tengo que hablar en chiquito porque somos poquitos. Pero bueno. Ese güey soy yo. Mi nombre es Miguel Ángel Mier o Mike Mier, como me conocen. Yo soy creativo por necedad, loco por decisión, emprendedor por resignación porque ya no me queda de otra. La mayoría de mi tiempo lo he perdido en fracaso tras fracaso, en emprendimiento tras emprendimiento. Pero a fin de cuentas, pues, me ha funcionado. Y el otro es ser loco por decisión. Regularmente me dicen que porque hago las cosas distintas. Y es básicamente por eso. Porque no... Uno chambea por uno, no por los demás. Y aparte, la neofilia... ¿Alguien de ustedes sabe qué es la neofilia? Levante la mano. ¿No? La neofilia realmente es un dolor. Es un pain muy grande. La neofilia es que no te puede gustar nada porque siempre necesitas algo nuevo. Y siempre necesitas estar generando ideas nuevas y generando cosas nuevas y probando cosas nuevas. Entonces, ese es un dolor bien grande. Y algo se puede vivir. Y yo, ¿qué pitos toco? ¿O yo qué hago? ¿Por qué chingados estoy aquí? Pues yo soy director del Instituto Municipal de Cultura en la ciudad de Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas. Aparte de eso... ¿Quién viene de Zacatecas? ¡Uh! No se levanten las manos, muchachos. Ah, que se vea que soy internacional. Aparte de eso, tengo una agencia de comunicación aquí en Guadalajara que se llama Secuencia Estratégica. Y tengo un co-working estudio, o un estudio de co-work, que se llama ANCO, que es esta playera. La cual... Y aparte de eso, también soy fotógrafo. Como el güey de hace rato, también le hago la fotografía. Estas son algunas de mis fotos. En fin de cuentas, por mi pedo de neofilia, yo tengo que tomar fotos que sean fotos que yo no he visto. O sea, regularmente me preguntan que por qué hago ese tipo de fotos, pero... Porque así es. Me gusta. Es para los de mineros. De fútbol. Y ya. Una revista. Bueno, hago eso y entré un chingo de cosas más. Yo realmente no me puedo estar quieto en ningún momento. Tengo como un cuete en la cola. Lo cual me hace que siempre tenga que estar haciendo cosas. Y siempre tienen que ser diferentes, por si no me aburro. Pero a mí me invitaron a dar una charla aquí. Y yo quise platicar con ustedes de algo que a mí me resulta muy chistoso. Que es, ahora tiene 30 años. Que dicen que ahora resulta que somos dioses. Y esto que viene. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los dos verbos? ¿Sí me escuchan o no? ¿Sí? ¿Cuáles son los dos verbos que no puede realizar el ser humano? Dos verbos. ¿Eh? ¿No? ¿Ninguno? Me voy a acercar porque no los escucho. ¿Eh? ¿Volar? ¿Volar? Un hombre sí puede volar en un avión. Hay un verbo que es, un hombre no puede llover. Por más que querramos, no llovemos. Si hay una nube sí, yo no. Y el otro, es crear. Un ser humano no puede crear. Por naturaleza no puede crear. Según el latín, viene el latín creare, que es engendrar o tener hijos. Sí, podemos hacer los hijos, pero no podemos tenerlos como tal. El ser humano no puede dar vida. Y con eso se lo voy a contar con un chiste. Llega el hombre con Dios y le dice, oye Dios, ¿sabes qué? Tú y yo ya a la chingada, yo ya no te necesito. Y Dios, ¿por qué? No, pues porque yo ya puedo generar vida. Yo ya puedo hacer mi lodo con agua. Y puedo hacer mi monito y darle vida. Y tiene alma y todo. Oye, a ver, vamos. Ya, pues se van al campo. Estaba Dios. Estaba el hombre. Y dice Dios, ok, vamos haciendo una competencia. Vamos viendo a ver quién hace más rápido el hombre. No, pues en chinga Dios se agarra y empieza a poner la piernita. Y el hombre también, ¿no? Chinga, haciéndolo ahí. Ya cuando lo llevaban, ya termina Dios, le ponen ahí su chingadera. Voltea a Dios, güey, ve al hombre que está en chingano haciendo al hombre. Voltea, oye, güey, ¿tú qué traes? No, pues nada, aquí haciendo al hombre, creando vida. A ver, güey. Primero, crea tu agua y tu tierra. Después te puedes agenerar a tu hombre. De ahí, por eso, por eso mismo, el hombre no puede crear. ¿Por qué? Porque lo único que podemos hacer es representar. ¿Sí? Pero no fue hasta 1983 que se dio el término de creatividad. Creatividad es la facultad de crear o la capacidad de creación. ¿Están completamente de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Ahí se me fue lo bien. Y esto viene un término que es de inspiración divina. Si se fijan, la creatividad, ¿ustedes tienen amigos creativos? ¿Ustedes son creativos? Levante la mano el que es creativo. Ok, un 7. De los 800 que somos, somos poquitos. Bueno, la creatividad como tal, pensamos y se nos ha enseñado que es de inspiración divina. Que solo existen aquellos seres que son creativos porque nacieron así. Porque Dios designó que él iba a ser creativo. Pero, les voy a decir cuál es mi definición de creatividad. La creatividad es un proceso de pensamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es un proceso que se aprende. Como aprendemos a hablar, aprendemos a creativar. Y eso es. Es un proceso cognitivo de asociación y conexión de conocimiento adquirido. Es decir, tú no puedes creativar de algo que no conoces. Les voy a pedir un favor. Cierren los ojos. Y se van a poner a pensar en una puesta de sol en la playa. ¿Sí? Se escucha. Dime tú, ¿qué se escucha? El mar, las olas. ¿Qué huele? ¿A qué huele? Arena, sal. Ahora, les voy a pedir que por favor se pongan a pensar en una puesta de sol en Plutón. ¿Cómo sería una puesta de sol en Plutón? A ver, tú. Tú. Sería medio larga porque, pues, le da la vuelta y, pues, no sé. Ok, me pueden abrir los ojos. Si se dan cuenta, ustedes no pueden creativar o no se les puede ocurrir algo que no conocen. Creativamos una puesta de sol en Plutón. Digo, para empezar, desde Plutón ni siquiera se ve el sol. Entonces, no puede haber una puesta como tal. Entonces, pero creativamos y empezamos a decir, no, a huevos se vería azul. El sol caería, se vería azul, padrísimo, olería como azufre. Pero están creativando algo que ustedes ya conocen. Es decir, en algún momento de la vida, alguien nos enseñó lo que era una mesa. Generamos el conocimiento mesa. Mesa, tabla, cuatro patas. Y después, aprendimos lo que era un banco. Sí. Un banco, esta cosa donde se sienten. Cuando generamos los dos pensamientos, a alguien se le ocurrió esto. Que es un mesabanco. Y eso es creatividad. El hombre, por naturaleza, es creativo. ¿Sí? El hombre se define del animal por la creatividad. Por el hecho de generar tecnología. La tecnología es una combinación de conocimientos para generar cosas nuevas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Quién es creativo entonces? Levante la mano. El que tenga, piensa en una cosa y luego en otra. Y luego piensa en otra cosa nueva. Levanten la mano. Es prácticamente todo, muchachos. O sea. Vamos a ver cómo se mide la creatividad. Quiero hacer un trabajo con ustedes. ¿Todos traen celular? ¿Sí? Ok, lo pueden sacar, por favor. Una libreta, una pluma. Bueno, tú no lo haces. Celular, una libreta, pluma, algo. Necesito que apunten. Les voy a dar dos minutos. ¿Sí? Para que me generen todas las ideas posibles. Todos los usos posibles que ustedes le darían a un ladrillo. ¿Sí? Y todo el mundo me pregunta, cada vez que hago esto, todo el mundo me pregunta, ¿y cuántos ladrillos? Los que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Qué uso le darían a un ladrillo? Ahora. Sean creativos. ¿Sí? Esa es la única. Les voy a dar un minuto a partir de... ¿Alguien cuénteme un minuto? Dos minutos a partir de ahora. ¿Cuántos usos les pueden dar a un ladrillo? Apúntelo. Lo que sea. Cualquier cosa. Sea creíble o increíble. Las más que puedan. Tiempo. 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 Les quedan 30 segundos. Todo lo que puedan. ¿Qué uso le darían a un ladrillo? ¿Sí? Apúntenle. A uno, dos ladrillos, tres ladrillos. Cuarenta segundos les quedan. ¿Vale? ¿Cómo vamos? ¿Sí o no? ¿No? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Yo qué hago? Ok. Van a contar cuántas ideas se les ocurrieron. ¿Chale? ¿Ya? Ok. 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 ¿A quién se le ocurrieron de una a trece ideas? Levante la mano, entre una y tres ideas. Ok, levante la mano, de una a trece. Levante la mano, de una a trece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veintisiete. Ok, levante la mano, aquel que se le ocurrió de catorce a treinta y una ideas. Ok, levante la mano, el que se le ocurrió treinta y dos o más. Bueno, como vieron, andamos más o menos en un medio bajo de creatividad. Regularmente, en estos, alguien que anda arriba de los treinta y dos, una persona que se podrá decir creativo. Pero no tiene que ver con el hecho de que sea más inteligente o más talentoso que ustedes. No se preocupe. Es un tema que se trata de o se aprende o se nace. ¿Ustedes qué creen? ¿Que un creativo nace o se hace creativo? Es un trabajo cognitivo, es un trabajo de pensamiento, por lo cual se hace también. ¿Sí? Se tiene que nacer un poco, pero a fin de cuentas, tiene mucho que ver con el que se hace para ser creativo. Ahora, para eso, existen cuatro puntos que tenemos que desarrollar para que nuestra creatividad sea a un nivel competitivo o a un nivel alto. Que son las cuatro P's de la creatividad. Una, tiene que ver con el proceso, que es decir, cómo se hacen las cosas. El otro, tiene que ver con la persona, qué estamos haciendo nosotros para romper paradigmas o para romper esquemas dentro de nosotros. El otro, tiene que ver con la plaza, dónde se está trabajando, qué se está creativando. Y el otro, tiene que ver con el producto, es decir, qué se está haciendo, cuál es nuestro residual de trabajo y realmente estamos haciendo cosas creativas e innovadoras o de plano o no. Entonces, el proceso, cómo se hace. Y esto tiene que ver con un trabajo, un ejercicio que les voy a poner, ahora sí, con pluma, porfa. Los que tengan, los que no, pues ni modo. Y van a tener un segundo, y si no, piénsenlo, un segundo para hacer un dibujo que yo les pida. ¿Sale? Un segundo o medio segundo. Si no, piénsenlo, de todo modo va a funcionar. Ok, ¿cómo dibujarían a un hombre? ¿Ya? ¿Cómo dibujarían a una mujer? ¿Cómo dibujarían a una casa? ¿Cómo dibujarían una manzana? ¿Cómo dibujarían un árbol? ¿Cómo dibujarían una gota de agua? ¿Cómo dibujarían una gota de agua? ¿Y ya? ¿Ya? ¿Acabaron? ¿Ok? ¿Un hombre? ¿Sí? ¿Una mujer? ¿Sí? ¿Una casa? ¿Una manzana? ¿Una manzana? ¿Una gota? ¿Verdad que soy adivino? ¿Sí o no? Es que a fin de cuentas les metí un chip en la mañana, ya sabía, entonces les puse dibujos en todos lados, que eran estos. En realidad no. ¿Por qué hacemos eso? Y es algo que se llama, y que nos enseñan desde chiquito, que es el esquema. Nosotros estamos educados a partir de esquemas. Nosotros estamos hechos porque nos dijeron que así tenía que ser. El peor enemigo para la creatividad, el peor enemigo para la generación de nuevas ideas, son los esquemas. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de los conocimientos adquiridos? ¿Sí? Que es, conozco, a mí me gusta, por ejemplo, el ejercicio. Se nota. Me gusta escalar. Pero yo, como los esquemas de vida me dijeron que solo la escalada, se iba a dedicar a todo lo de la escalada, todo mi conocimiento se queda ahí. Pero si también me gusta la comida, todo lo que tenga que ver con comida, se queda en un cajón guardado cuando yo hablo de comida. Y después me gusta el deporte, me gusta correr motos, todo el conocimiento que yo adquiero, porque me gusta correr motos, lo dejo cuando me toca en el pensamiento hablar de motos. Pero la creatividad es que tenemos que agarrar de todos lados y hacer un revoltijo, romper los esquemas mentales y generar de un conocimiento, pegarle a otro. ¿Sí se entendió o más o menos? Ok, les platico. Yo cuando era niño, a los tres años, mi papá me preguntó o me dijo, mi hijo, dibuja tu casa. Y yo dibujé esto. ¿Sí? O sea, mis jefes realmente pensaron que yo era, o sea, no mames, niño de tres años dibujando así. Pero es que así era mi casa, yo así la veía y así la dibujaba. Digo, no era ese el dibujo, pero se parecía. Cuando fui a la escuela, a los cuatro años, mi papá me preguntó, oye, mi hijo, dibuja tu casa. Y yo dibujé esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien ha visto una casa así? ¿Alguien vive en una casa así? Entonces, ¿por qué las dibujamos así? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? A ver, ahí te va. Por fácil. Por fácil, ¿por qué la dibujamos así? Porque así nos enseñaron a que debía de ser. En la escuela, nos regañaban si no dibujamos que eso es así. Sí. En el kinder. Por el esquema que tenemos de la educación en dibujar todos los, ¿cómo se llama? Cuadrados, triángulos, rectángulos, etc, etc, pero fue impuesto. El hecho es de que estamos, o sea, todos nuestros pensamientos están así. Todos nuestros esquemas de pensamiento, de estructura de pensamiento, los generamos así. Todo es lo que nos enseñaron. Y el romper esquemas está mal. Acuérdense que la educación es en líneas. ¿Sí? Hagan una lista de las cosas que tengan que hacer. Metan todo en cajas, no se salgan de la rayita. Si el árbol es verde, píntenlo verde. Si lo pintan morado, está mal. ¿Sí? Ese es el asunto en cuestión de los procesos. Los procesos los seguimos haciendo igual como nos enseñaron. No nos acostumbramos o no estamos hechos para romper o hacer procesos distintos. Díganme quién de ustedes se va todos los días por un camino distinto para su casa. No, y qué bueno. Díganme de ustedes, ¿quién come en un lugar distinto todos los días? ¿Quién sale un fin de semana a un lugar que no conocen? Es ahí donde se genera la creatividad. Esos son los procesos que debemos de corromper. El proceso debe de tener una originalidad. Tiene que ser fluidez de las ideas. Las ideas tienen que brincar de una idea hacia otra. Si esa idea no funciona, brínquense la que sigue. Y si no, váyanse la que sigue. La tercera es flexibilidad cognitiva. No siempre es lo que es. Pregúntense, ¿y por qué no? Y si hago esto distinto, y si lo escribo al revés, y si pienso de otra manera, el otro es independencia cognitiva. Sean rebeldes. Si les dicen que no, digan, ¿por qué chingados no? Si les dicen, por aquí no es, a chingados por qué. Y si yo me quiero ir por ahí, ¿qué? Es que todos se han equivocado. Sí, pero ¿y qué tal que si yo no me equivoco? Si me equivoco, pues no pasa nada, ya todos se habían equivocado. Entonces, esos son los puntos que tenemos que generar para que nuestro proceso sea un proceso distinto y abone al nivel creativo. El otro es la persona. ¿Quién lo hace? Hay personas que todos los días se levantan a las 7 de la mañana, todos los días se desayunan en un cereal, todos los días se meten a bañar, se van a trabajar por el mismo caminito, llegan a la oficina, sacan su computadora, prenden el Excel o prenden el Facebook, se la pasan todo el día y se levantan, se van a su casa, comen, se echan una siesta, se regresan, chambean, o al Facebook, en la tarde salen, llegan a su casa, cenan, ven a los niños, hablan con ellos, y se duermen. Así, durante 365 días del año, durante 20 años. ¿Ustedes creen que esas personas pueden llegar a ser creativas? No. ¿Por qué? Porque están en un esquema, están en una fucking caja. Si nosotros nos dedicamos a hacer cosas distintas, ok, trabajamos en una oficina, no podemos hacer otra cosa, porque si no nos corren y tenemos que comer. Está bien, pero ¿por qué no hacer algo distinto? Vete por otra ruta para tu casa, engrapa las chingadas hojas con la otra mano, empieza a escribir con la zurda, y pon una plantita, platícale la chingada plantita. El asunto es que empecemos a generar nuevos conocimientos. La creatividad es conocimiento adquirido. Si no tienes conocimiento nuevo, no puedes generar cosas nuevas. Y eso tiene que ver con educación, tiene que ver con viajar, tiene que ver con leer, tiene que ver con generar nuevas ideas en tu cabeza, nuevos points de creatividad. Digamos que son como grapas que tú vas poniendo y de ahí te puedes ir agarrando, es como escalar. Y a otras personas que son como yo, que no pueden estar en paz, que son las que hacen de todo y son bien distraídas y andan en la pendeja todo el día. Y se van y hablan que andan en las nubes. No, ya traigo un nuevo proyecto, compadre. ¿Y de qué se trata? No sé, pero luego se lo cuento. Y no me funcionó, pero tengo otro. Ok. Esas personas es mucho más fácil que puedan generar nuevas ideas. ¿Por qué? Porque están generando conocimiento los güey. Son las personas que se atrevieron a hacer las cosas distintas, son las personas que se preguntaron por qué no, son las personas que hicieron lo que quisieron. Y mientras todo el mundo les decía ¿estás mal? Pues ni modo, si estoy mal, pero así soy. Estas personas se llaman personas tipo T. Las personas tipo T, no es por Mr. T, son las personas que tienen un amplio, una amplia variedad de gustos o virtudes, pero tienen un alto nivel de especialización en algo. ¿Sí? Son muy buenos en una cosa, pero les gusta de todo. el reto para que esas personas se vuelvan personas creativas es convertirlas en personas B. ¿Sí? Las personas B, que es esto, son las personas que pueden generar conexiones cognitivas o conexiones de pensamiento entre todas sus actividades y todo se vaya a su área de expertise. es decir, que puedas creativar de toda tu zona craneal, de todos tus pensamientos para generar conocimientos agregados a tu trabajo. ¿Se entendió? Les hablo en chino. ¿Sí? Ok. ¿Cómo son las personas tipo T? Una, son bien flexibles y no digo físicamente. son bien flexibles de oye, vamos por una torta, vamos. Son las personas que siempre dicen que sí. Entonces, muchachos, hay que empezar a decir sí. Sí, vamos para allá. Sí, vamos, pues total, hombre. Oye, que vamos al cerro. Sí, vamos al cerro. ¿Qué tiene? Oye, que vamos a donde sea. Ustedes digan que sí. Oye, vamos a Campus Party. Sí, vamos. Oye, que vamos a meternos a estudiar esto. Estúdienlo. La otra son relaciones lejanas de pensamiento. Es decir, pueden vincular la comida con hacer ejercicio. O pueden vincular que son DJs con bailar caballo dorado. Vámonos. Satisfa... Les encanta aprender. Es la gente que siempre está leyendo cosas, que siempre está preguntando cosas. Lo otro es tolerancia a la ambigüedad. Les gusta la incertidumbre. Les voy a preguntar algo y quiero que sean muy honestos con esto. ¿A quién le dio miedo la primera vez que llegó a un Starbucks y no sabía cómo pedir las cosas? ¿Sí? O sea, porque digas así, per... pero es bien chido cuando ya fuiste y llevas un güey nuevo, ¿no? Les vente, cabrón. ¿Cómo se pide? No sabes, güey. Es el punto. O sea, a la gente... ¿Saben por qué nos gusta tener seguridad? Es por eso. Nos gusta hacer lo mismo siempre por seguridad. Como los niños no se se han fijado que ven la misma película todos los días. Ven Frozen, la ven 500 veces y la vuelven a ver. Oye, me la pones, mija, pero ya la vi, otra vez. ¿Saben por qué? Por seguridad. A los niños les encanta saber qué va a pasar y saber cuándo tienen que gritar y saber que le tienen que gritar ¡Salta! Aunque sepan que va a saltar. Y eso es algo que tenemos que corromper. Tenemos que jugar a pararnos en la orilla y no saber si nos vamos a querer o no. Si nos caemos, ni modo. Pero ya lo suavemos. El otro es que son necios como la caca. De que me sale, me sale. Cálense. Es el asunto. Es gente bien persistente, bien necia. Entonces, vamos siendo necios. Vámonos aferrando a las cosas. Y el otro es autonomía. Le vale gorro lo que digan los demás. Entonces, para que nuestro proceso creativo mejore o nuestra creatividad, nuestro nivel creativo mejore, hay que ver, pues, entonces, el trabajo con el proceso, cómo hacemos las cosas y quién hace las cosas, qué está pasando con nosotros. El siguiente es con la plaza, dónde se está trabajando. Y esto es más complicado todavía. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. ¿Están de acuerdo? Pero nosotros sí podemos estar en los lugares donde pasan las cosas. Les quiero enseñar este video. Sí tenemos audio. These innovative spaces are cropping up everywhere. Coworking is redefining the way we work. Coworking spaces offer more than just shared offices and good coffee. these collaborative communities provide something special. Connectedness. With the cultural shift to mobility, more people are parting ways with their traditional work environment. Let's see why people are ditching their cubes, giving up their home offices and moving from their local coffee shops. In the corporate setting, the average cube shrank from 500 square feet to 200 square feet. To reduce cost and enhance productivity, corporations are adopting all the time. The number of coworking spaces around the world has increased by 400% in the past two years. These innovative spaces are cropping up everywhere. Coworking is redefining the way we work. Coworking spaces offer more than just shared offices and good coffee. These collaborative communities provide something special. Connectedness. With the cultural shift to mobility, more people are parting ways with their traditional work environment. Let's see why people are ditching their cubes, giving up their home offices and moving from their local coffee shops. In the corporate setting, the average cube shrank from 500 square feet to 200 square feet. To reduce cost and enhance productivity, corporations are adopting alternative work strategies. This freedom allows their employees to work, well, anywhere. Home offices offer an integration of work and life. Over 20 million Americans work from home, including 90% of freelancers. Yet the lack of social interaction can lead to loneliness and slower business growth. And there are distractions. Distractions and distractions. Many workers seek public spaces for relief. Coffee shops can be found on every corner. This trendy workspace offers free Wi-Fi and good coffee. But the fact is, coffee shops are not designed for work. The noise and lack of privacy are major complaints. As a result, only 2% of freelancers still rely on them to conduct their business. So, where can workers go? Coworking spaces help workers find accelerated serendipity. Freelancers can bounce ideas off small business owners. Entrepreneurs can inspire corporate refugees. And fledgling startups can quickly build a diverse social network. All here, in one interactive space. Now go find a coworking space in your town and experience accelerated serendipity for yourself. El asunto es encontrar lugares donde puedes desarrollar la creatividad. Donde trabajas o donde haces tus actividades. Donde te fomente varias cosas. Una, que sea un clima de seguridad. Lugares donde puedas estar seguro que si la cagas no pasa nada. ¿Sí? Donde te puedas levantar y gritar. ¿Quién va a lugares así? Levante la mano. Bueno, yo. Los coworkings, por ejemplo. Son espacios diseñados exclusivamente para eso. Para que el desarrollo del trabajo sea evolutivo y sea incremental. El otro es que un lugar donde puedas jugar. ¿Hace cuánto que no se suben a un subibajas? ¿Un año, dos años, quince años? ¿Cuándo fue la última vez que jugaron a la trae? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un torneo de albures? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un concurso de ver quién se sabe la canción más naca? ¿No? O un concurso de ver quién sabe la grosería más babosa o los albures de secundaria. El asunto es cuántas veces al día estamos generando sonrisas, estamos generando relajarnos, estamos generando actuar de manera diferente. La otra es la estimulación de procesos divergentes, que es a lo que voy, no hacer siempre lo mismo. El cuarto, cooperación cuando se requiere. Ese sería un lugar donde existan variadas mentes, gente que esté haciendo las cosas completamente distintas a ustedes, de las cuales puedas adquirir conocimiento o de la cual puedas generar conocimiento bilateral, se llama. ¿Vale? Y la cuarta, porque ya se va a acabar el, es el producto. ¿Qué es lo que están haciendo? Who is the next step? ¿Qué están haciendo distinto que no hacen los demás? ¿Cuál es el residual de toda su actividad de cognosión, de su actividad económica, de su actividad de proceso? ¿Qué están generando? Para eso es meternos en un tema que se llama innovación. La innovación es muy distinta a la inventiva. ¿Qué tiene que ver con la originalidad? Y lo más importante, la innovación tiene que ver con asuntos de utilidad. Si la gente no lo utiliza, no es innovación. Podrán ser los tacones más chingones que suban y bajan. Pero si nadie los usa, no es innovación. Les quiero poner un... ... ... ... ... ... ¿Ustedes creen que eso es innovación? O sea, por ejemplo, la madre está para sacar a pasear al pez. ¿Alguien lo ha visto en la calle? ¿Alguien pagaría 100 dólares por una madre de esas? Bueno, está... ¿Es novedoso? Pues sí, ¿no, güey? O sea, qué chido. Pues es que mi pescado yo lo quiero sacar, güey. Pero si nadie lo ocupa, si nadie lo usa, no puede ser innovación. La innovación como tal es... Déjenme regreso. Las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos que realmente encuentran una aplicación exitosa. Es decir, lo tiene que tomar una comunidad como tal. Si no, no es innovación. Podrán decir Misa, podrán decir que son emprendedores y novedosos y que sus playeras y que sus pantalones están bien novedosos porque son de cuadrados con verde y nadie los compra. No es innovación. Entonces, existen dos tipos de innovación, la incremental y la disruptiva. La incremental es, por ejemplo, si yo tengo un teléfono de estos, ¿sí se acuerdan de estos teléfonos? Digo, por ejemplo, él ya no. Eso era un teléfono, güey. Lo agarrabas y le dabas vuelta. Esas madres, después hubo uno que era como un beso, no sé si se acuerdan. Y luego había uno que era un Mickey Mouse que sostenía el teléfono así con las manos y los colgabas. Esas son innovaciones incrementales. Es decir, el proceso o la forma de hacer las cosas sigue siendo la misma. Pero, la otra innovación es la innovación incremental, disruptiva, perdón. La disruptiva es cuando corrompes completamente la manera en la que estabas haciendo la otra cosa. una que tiene que ver con el teléfono. Si el teléfono tú tenías que ir, marcar, pegado a un cable, después llegó el celular, que el celular ya te podías ir a donde fuera. Y después llegaron los smartphones que convirtieron completamente en el proceso de hacer llamadas. ¿Quién de aquí sigue haciendo llamadas por teléfono? Ok. ¿Y quién habla, quién prefiere hablar por WhatsApp que hablar por teléfono? Estamos dejando de hablar. Empezamos a escribir. Eso es un proceso disruptivo o innovación disruptiva. En fin. Este es un video de una propuesta de innovación disruptiva, si Dios quiere. ¿Qué? Aparece la cárcita. Es un vehículo de la cárcita que había todo integrado y fue el primer двигador en la producción de la gently. We've now been able to take that, do some reliability testing with it, and to make sure that everything really hangs together the way it's supposed to before we get them out onto the roads. We've made the car hot, we've made the car cold, we've done durability testing, we drive it through a reliability bump track. Getting these cars out into the public and allowing people to react to them, allowing us to see them out there, I think that's a huge deal. And most importantly, it's the necessary step to getting them to drive themselves. When we think about safety, when we think about giving people mobility, and then when you start to think longer term about the impact on cities and the ability to reclaim space and to reduce congestion and free up parking, this is something where we can have a huge impact. It's exciting to see the arc of this project as it's moved to something that's starting to be realized, and then, you know, the next step where we get to start to see people using it, and really, that'll be just fantastic. El nuevo proyecto de Google, que es el Google Car, sale en el 2020 ya, que son carros que se manejan solos, prácticamente. O sea, ya te subes, le ponen la ubicación y solito te lleva ahí, y se para, se estaciona, y como kit el auto increíble, pero en chiquito. Eso es el tipo de cosas, ¿qué es lo que sigue para nosotros? ¿Qué están haciendo ustedes en su labor o en su trabajo que esté hablando de innovación, de verdadera innovación disruptiva o incremental? ¿Qué proceso están haciendo creativamente para llegar a ese punto? ¿Qué están haciendo con su trabajo? ¿Qué están haciendo con su plaza? ¿Dónde están haciendo las cosas? Entonces, si nosotros modificamos esos cuatro puntos en nuestra forma de vida o en nuestra forma de trabajar, podemos incrementar esas ideas de cómo se usa un ladrillo. A mí, la primera vez que me hicieron ese ejercicio, no es por presumir, pero yo generé 74 ideas distintas. ¿A alguien de ustedes se le ocurrió hacer nieve con sabor al ladrillo? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién no de niño se lo comía? ¿Nadie lo mordía? Levanta la mano el que sí, se lo comía. Y estaba bueno, ¿por qué no hacer una nieve sobre el ladrillo, güey? Es el punto. O sea, ¿hasta qué punto estás dispuesto a atacar? ¿Sí? Es corromper esas cadenas internas de esquemas en los que nos han metido. Bueno, el producto, ¿qué tiene que tener? Uno, tiene que ver con la originalidad, con la utilidad, como ya les decía, con mejorar el proceso o cómo lo está haciendo de diferente. Y también tiene que ver con la elaboración. Si es distinta o no. Puede ser incrementada o puede ser disruptiva. Pues bueno, teniendo esos cuatro puntos, ustedes pueden trabajar y convertirse en máquinas de ideas. En máquinas de resolver distintas las cosas. De hacerlos de manera distinta. Y créanme, de cambiar este chingado mundo. ¿Sí? Yo soy Miguel Ángel Mier. Para mí fue un gusto estar con ustedes esta noche. Les dejo mi red social favorita, que es Instagram. Ahí me pueden seguir, me pueden conectar. Ahí pueden ver mis chingadas fotos. Y pues muchísimas gracias y nos vemos siempre.